Anteriormente, Terminator había conseguido al elegido, Yendry Sánchez, el único que podría detener el apocalíptico futuro causado por el socialismo. Prepárate, mañana tendrás que interrumpir el discurso de Hugo Chávez y decirles a todos los venezolanos lo que se aproxima. De acuerdo, déjamelo a mí, yo soy experto en filtrarme en eventos. Lo sé, por eso vengo por ti. Al siguiente día... Debemos ubicar a Chávez. Ok, hay más personas de lo que pensé. Allá está ese malnacido. Es que teniéndolo tan cerca, provoca partirlo a ñicos. Descuida Terminator, yo me encargo. El 4 de febrero es hijo del último suspiro de Bolívar en Santa Marta. El 4 de febrero es hijo del balazo traicionero de Berruecos. El 4 de febrero es hijo de las luchas del pueblo. No voten por Chávez. Hijo. Suéltenme, suéltenme, suéltenme. Ouch. Lo siento Terminator, no pudo hacerlo. Me has fallado, Yendryx. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Cuál es tu plan B? Vamos a interrumpir a Capriles. Y más vale que esta vez des el mensaje. No quiero ese futuro para Venezuela. Ajá, ajá, ok, pero no te aproveches la situación. Suéltame los abdominales, Yendryx. Ponte este traje, para que pase desapercibido. Creo que me queda algo grande. Tres horas después. Tres horas después. Un saludo acá a toda Caracas, a toda Venezuela. ¡Qué digo Venezuela! Saludo acá a estas chicas hermosas. ¿Quién quiere ser mi primera dama? ¡Chávez! Capriles, el próximo presidente de Venezuela. Señores, estoy aquí para darle un mensaje a todos ustedes. Señores, no. Miren, necesito decirle algo muy importante. ¡No! ¡No! ¡Venga! ¡Tengo que decirle algo! ¡Eso me pasa en todos lados! ¡No me puedo poner rabo! ¡Que viva Venezuela, carajo! Lo sé, Terminator. Lo he arruinado todo. No pude hacer nada. Lo intenté. Hemos fracasado. Esta selección en las ganará Chávez. Sin embargo, este morirá muy pronto. Y tendremos otra oportunidad con Maduro. Esa es la Asamblea Nacional. Hoy es el día de la investidura de Maduro. Y de hecho, es nuestra última oportunidad. Si este incapaz logra gobernar al país, todos nos iremos a la verga. Ok, Terminator. Esta vez sí que lo lograré. Confío en ti. Tercero. Sé cuidadoso. Hay mucha gente. Frente a todo el pueblo. Aquí estamos, pues. Muchos presidentes. Entre ellos, recuerdo que nos ha llamado en varias oportunidades el presidente Correa. Hoy se reunió con el Papa Francisco. Papa Sudamericano. Primer Papa Sudamericano de la historia. Terminamos un saludo especial. Nicolás, no puedo gobernar. Él se trozará en nuestro país. Las carotas sobrepasarán los mil bolos. No, escúchame lo que tengo que decir. No. Le metieron 10 años de cárcel a Yendry. Diosdado y Maduro tomará en el poder. Y llevará en el país al apocalipsis de mi futuro. El Nida y Doc me dijeron que si intervenía personalmente el futuro sería peor. Pero creo que nada se compara a lo que estamos viviendo. No hay otra opción. Lo haré. Intervendré. No tengo otra alternativa. No hay más tiempo. El tiempo aquí se acabó. Un momento, diputado. ¿Qué? Pásame su letra oscuro suyo. Ramos a luz. Así es, diputado. Déjenme a Maduro en mis manos. Que ahora el tiempo. El tiempo lo tengo, soy yo. Hola, hola chicos. Gracias por ver el episodio. Espero de verdad que les haya gustado esta trilogía de Terminator. Dejen su comentario abajo si quieren que continúe esta historia. Bueno chicos, ya saben lo que tienen que hacer. Denle en pulgar arriba. Y compartan que realmente eso me ayuda mucho a seguir haciendo este trabajo. Este episodio se lo dedico a Christian Chertien. Quien fue el que me compró el lápiz digital. Y pues gracias a él estamos disfrutando de este nuevo episodio. Y de muchos más que se vienen. Gracias Christian, de verdad, por tu gran apoyo. Bueno chicos, otra cosa que les quiero decir es que estoy justamente ahora trabajando en unos nuevos proyectos. Entre ellos tenemos un cómic, chicos. Estoy creando un cómic venezolano para nosotros. Con nuestros propios superhéroes. Y está quedando genial. Ya tengo listos lo que son los storyboards. Y se llama Guarimboy. Aquí tengo algunas imágenes de los protagonistas que van a estar encabezando esta historia. Los cuales veremos superhéroes como el Capitán Capriles. Machado Maravilla. Leopardo López. Tenemos villanos como Lord Nico. El General Cabello. Y obviamente nuestro protagonista que va a ser Guarimboy. Va a estar genial. Aquí tengo algunas imágenes para que vean cómo va a ser este nuevo proyecto. Chicos, dejen su comentario abajo si realmente les interesa. Si les gustaría ver más material acerca de esto. Y abajo, chicos, les dejo mi descripción. Si quieren de verdad ayudarme para que puedan hacerme una donación por Paypal o cualquier otro tipo de cuenta bancaria. Chicos, está juntamente abajo. Realmente eso me ayuda bastante, chicos. Ya que, como ustedes saben, la situación está bastante difícil. Y este trabajo que estoy haciendo me toma mucho, mucho, mucho tiempo. Así que, muchachos, quiero dedicarme mucho más a hacer este tipo de trabajo. Realmente me gusta. Y espero de verdad que apoyen bastante mi trabajo. Muchas gracias, chicos. Compartan y denle me gusta. Hasta la próxima.